Un abrazo de Valeria, le agradezco al fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, que nos tome la comunicación fiscal. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Azucena, a tus órdenes, buenas noches también a todo tu auditorio. Gracias fiscal, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué sabemos hasta el día de hoy, una vez que ya se encuentra, pues desde hace ya varias horas detenido, el presunto asesino y abusador sexual de la niña Valeria? ¿Ha declarado ya a este hombre fiscal? No, se ha reservado de hecho su derecho a declarar, ya ha sido asistido debidamente por el defensor público y continuamos trabajando en la integración de la carpeta. Una de las diligencias que se tienen que llevar a cabo en estas próximas horas será la de la confronta de los perfiles genéticos, de los fluidos que fueron encontrados lamentablemente en el cuerpo de la pequeña y, por supuesto, del perfil genético de la persona que tenemos todavía pendiente su vinculación al proceso. La próxima audiencia es el día sábado. Hasta este momento, insisto, no se reservó su derecho a declarar y duplicó el término constitucional en los términos de la legislación aplicable. ¿Está confirmado el abuso sexual fiscal? Lamentablemente sí, Azucena. ¿Se ha comprobado que corresponde al hombre detenido? Eso es precisamente lo que estamos en las próximas horas tratándolo de llevar a cabo. Sí quisiera ser muy puntual al respecto. Nosotros ya, para hacer esta prueba, se tiene que obtener el perfil genético de los fluidos de la pequeña, en este caso, y el perfil genético del probable responsable. Eso nos permite llevar a cabo la confronta genética, lo que se denomina la confronta genética. ¿Esta confronta que nos dice se va a realizar el día de mañana? Esperemos que se pueda llevar a cabo el día de mañana. Para poderla llevar a cabo, se requieren dos posibilidades. Que el probable responsable acceda de manera voluntaria a que se obtenga esa muestra genética y se lleve a cabo su proceso, o bien solicitar a la autoridad judicial que obligue a la persona a aportar el material biológico necesario para llevarla a cabo. Bien, ¿se hablaba fiscal en los días anteriores que este hombre, Octavio, tenía antecedentes penales? Es correcto, Azucena. En un principio nos había indicado así por alguna familiar de esta persona. Nosotros no quisimos formalizarlo, manifestar plenamente en un primer momento, sino hasta tener los datos. Ya le puedo yo confirmar que en efecto tenemos los datos de que sí tiene antecedentes penales en la Ciudad de México por el delito de abuso sexual. Por el delito de abuso sexual está confirmado que tiene antecedentes penales. La familia fiscal, pues, por supuesto, está muy molesta, está indignada, estamos todos consternados con esta situación, y ha acusado falta de celeridad por parte de las autoridades al emitir la alerta Amber o al buscar a la niña. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Valeria fue raptada por este hombre hasta que falleció? Primero y antes que nada, como lo señalas, es un caso que ha consternado a todos. Desde luego aquí en la Fiscalía también estamos consternados por este caso en particular. Comentar que nos solidarizamos con la familia de Valeria, con sus papás, con su hermana, y desde luego decirte que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito entiendo que ya ha estado en contacto con la familia de Valeria. En cuanto a lo que me preguntas con relación al tiempo, nosotros, la Fiscalía tuvo conocimiento de la desaparición de Valeria, como se ha señalado por los mismos familiares, alrededor de las 3 de la mañana, que es cuando se presentaron a levantar la denuncia correspondiente. Y previamente a esto, en los primeros momentos, normalmente cuando hay una desaparición, desde luego los padres reaccionan primero tratando de buscar a su familiar con amigos, con conocidos, con algunos otros familiares, etc. En este caso en particular, el papá, como lo ha señalado, pues recorrió la ruta que llevaba esta Unidad del Transporte Público varias veces, se topó en el camino con alguna patrulla de la Policía Municipal que le auxilió a llevar a cabo algunos otros recorridos. Después accedió a las cámaras del T4, en el Zahualcóyotl, en donde pudo incluso ubicarse él, junto con su esposa, en algún momento de la ruta. En algún momento también fue, no solamente al punto en donde se supone que Valeria iba a descender de la unidad, sino también a su domicilio, a donde supuestamente iba a llegar la pequeña, tampoco la encontró. Avisó a la madre de la pequeña, la madre también se puso a buscar, evidentemente, por todas partes. En algún momento ellos fueron a la Ciudad de México a levantar una primera denuncia en el CAPEA, en el centro de personas desaparecidas de la Ciudad de México, que se han puesto alrededor de la una de la mañana, y después es que llegan con nosotros. Nosotros finalmente terminamos los trámites correspondientes alrededor de las nueve de la mañana, y la alerta AMBER se detona hasta las doce del día, doce, doce y veinte del día. Esto de acuerdo con el protocolo. El protocolo lo que nos dice es sí detonar la alerta AMBER de manera inmediata, pero en todo caso, si hubiese alguna causa, alguna razón por la cual se pudiera presumir que la vida, la integridad de la persona desaparecida corría ese peligro, esta no se puede detonar o bien se puede desactivar. ¿Cuál es el caso concreto? La posibilidad de un secuestro. ¿Esa fue la decisión por la que hubo un retraso en la emisión de la alerta AMBER? Pues de algunas horas, evidentemente, dado que en estas horas no hubo una llamada de petición de rescate, no había habido algún dato al respecto, bueno, pues es que se toma la decisión de detonar precisamente la alerta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la niña fue raptada hasta que perdió la vida fiscal? El cronotanotodiagnóstico que tenemos, que es la ventana a este respecto, nos da un aproximado de entre 22, 21 horas a 10 horas. O sea, esto es no más allá de 22 horas previas al momento de la intervención de los servicios periciales, que esto es alrededor de las 15.50 de la tarde del otro día. O sea, esto es la posibilidad de que Valeria, lamentablemente, haya fallecido dentro de las primeras dos horas de su rapto. Pues le agradezco la comunicación y estaremos atentos a lo que se determine de las pruebas. ¿Qué pena podría alcanzar, qué sanción podría alcanzar el acusado en caso de comprobarse los delitos, fiscal? 70 años de prisión a prisión vitalicia por tratarse de un feminicidio agravado. 70 años de prisión a prisión vitalicia. Esa es la sanción. Así es. Le agradezco la información. A tu orden. Gracias.